Música Amigos, llegó el día, llegó la hora Lo que todos esperan año tras año, nuestra cuña de la Navidad 2019, Bailarines Venezolanos por el Mundo Y a través de nuestro lenguaje corporal, les regalamos un poquito de los sueños Así que desde la cima del mundo, les deseamos una feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos y a tu familia Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad En pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Época de alegría, de celebrar, de compartir y amar Que reine la armonía, la felicidad Todos juntos cantemos Llegó Navidad Hagamos una fiesta Hasta que amanezca Que el ritmo no pare Que siga la clave Llama a los vecinos Que se formó el party Todo el mundo gozando La mano pa' arriba Seguimos cantando Brasil Llegó Navidad Llegó Navidad Y el pueblo lo goza Lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad Tiempo de regocijo De fiesta El que vive por siempre Llegó Navidad Y el pueblo lo goza Y lo canta Y celebra su nombre Llegó Navidad Tiempo de regocijo De fiesta Que vive por siempre Esta noche de gozo Y de jubileo Gozando con Cristo O es que me golpeo A lo negativo Yo lo golpeo Tengo libertad Ya no vivo Con el río Y cuatro puntos nueve Llegó Navidad Tiempo de compartir Gozar Junto a tu familia Ven cantar conmigo Y aquí se goza Navidad Tiempo de esperar La paz De amor Ven bailar conmigo Llama a tus amigos Y aquí se goza Navidad La Navidad Es día de fiesta Es día de celebrar No busques excusas Para no bailar Hoy con regocijo Con alegría Y una sonrisa Vamos a regalar Las buenas nuevas De amor y paz De un año que viene Y otro que se va Nosotros vivimos Bajo de la manchita Verano con ella Y ella verdecita Verano con ella Y ella verdecita Nosotros vivimos Bajo de la manchita Nosotros vivimos Bajo de la manchita Verano con ella Y ella verdecita Verano con ella Y ella verdecita ¿Quién es? El pereta Abra con la puerta Que ya está herida Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, 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 toki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Ven el camino Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Ven el camino Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, toki Feliz Navidad A mis queridos bailarines venezolanos Por el mundo Les deseo con todo mi amor Y mi cariño Que sigan cosechando Todos los éxitos Que se merecen Y llevando el nombre De Venezuela bien y nante Como siempre lo han hecho Feliz Navidad En esta Navidad Deja no ser que la Cógelo bien suavecito Si no te quema Cógelo bien suavecito Si no te quema En la fiesta y noche buena Me tomaba mi trañito Y después por la mañana Vamos brillando ¡Vaí Navidad! Todos cantemos Cantemos Todos cantemos Vamos todos a cantar Porque llegaron los días Lindos de la Navidad Porque llegaron los días Lindos de la Navidad Porque llegaron los días Todos cantemos Cantemos Todos cantemos Vamos todos a cantar Porque llegaron los días Lindos de la Navidad Porque llegaron los días Lindos de la Navidad Dale Pa' abajo Alegres venimos Pues queremos barratear Para saludar a todos En la alegre Navidad Alegres venimos Pues queremos barratear Para saludar a todos Para saludar a todos En la alegre Navidad Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Esa es lo de la Navidad 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 Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Pasan sobre la vida Pasan sobre la vida Alguien dijo una vez que el baile era la mayor metáfora del mundo El baile está construido con el idioma de la alegría El baile está hecho de viento, gesto y cuerpo El baile es la esencia del ser humano en su momento de mayor plenitud Por eso yo quiero en estas navidades Brindarles todo lo mejor Todo mi abrazo profundo, sincero y genuino A los bailarines de Venezuela que están dispersos por el mundo entero Que están llevando su arte a todos los rincones del planeta Brindo por ustedes Les mando mi mejor abrazo Y les deseo una feliz navidad Y un próspero en el mundo En la navidad canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En la navidad canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Que todos pasemos feliz año nuevo Navidad y año nuevo Comiendo ayakitas y bebiendo ron Navidad y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi Navidad y año nuevo Fuera los problemas Fuera los problemas Música 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 Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Estas navidades Estas navidades Yo voy a gozar Tomando agua ardiente Bailando al compás Dame la botella Que se va a acabar Aleluya Mucha bulla Vamos Eso es Vamos 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 Música Deck the halls With boughs of holly Fa la 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 Tis the season To be jolly Fa la 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 Gone we now Our gay apparel Fa la 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 Told the ancient Yuletide carol Fa la 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 Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacer Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero Floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacer Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento Nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos 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 Eso no contiene, así, así, eso no contiene Cuando lloran las estrellas en tristez en los luceros Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella La florece, la brisa se merece La nacerá el niño, todo resplandece La florece, la brisa se merece La nacerá el niño, todo resplandece Y este año, aguinaldos venezolanos Preparen la mesa, preparen la mesa Que encienda la luz Para que reciban a niño Jesús Para que reciban a niño Jesús Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fuésimos Bolívar. Una bella tierra, llena de esperanzas, es mi Venezuela, grande y señorial. Calla, selva y llanos, luna y cordilleras, gente que trabaja para progresar. Una bella tierra, llena de esperanzas, es mi Venezuela, grande y señorial. Calla, selva y llanos, luna y cordilleras, gente que trabaja para progresar. Y si un día tengo que naufragar y el tibón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar de Venezuela. Viva Venezuela, de Venezuela. jóvenes, gente que trabaja para progresar. Viva Venezuela. 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 Gracias por ver el video.